Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bion Bayares Chávez y quiero ser reina Expomex porque desde muy niña siempre ha sido mi sueño, pero siempre decía, no, para después, otro momento, ya llegará mi momento. Pero tras ver todo esto de la cuarentena del COVID que nos acudió a todos, decidí dejarlo para hoy. Gracias. Hola, mi nombre es Paulina Ide Valdés Cabrera, tengo 21 años y a mí me gustaría ser la reina Expomex porque desde hace mucho tiempo soy muy fan de todos los certámenes de belleza y admiro mucho a las mujeres que se atreven a hacer cosas nuevas y me gustaría ser parte de ellas. Hola, mi nombre es Dariela Medina Torres, tengo 23 años de edad y soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas y la principal razón por la cual he decidido meterme a este certamen es porque siempre me ha gustado el mundo de las pasarelas y me gustaría representar a Nuevo Laredo. Sería una experiencia muy bonita y sé que nunca la olvidaría. Hola, me llamo Aurelis Belmond Dragon Soto, tengo 20 años y yo quiero ser reina Expomex para superar uno de mis retos de vida, es uno de mis sueños y también para dejar un legado bonito en mi familia y poder así inspirar a futuras generaciones o a otras jóvenes a que también lo intenten y perseverar todo lo que quieran hasta alcanzarlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Araceli Ledesma Martínez, tengo 24 años, soy originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas y me gustaría ser reina Expomex porque quiero acabar con los estereotipos. Todas las mujeres tenemos igualdad, tenemos la oportunidad de participar y formar parte de ello. ¿Qué te digo? Hola, mi nombre es Marcela Ramírez Morelos, tengo 21 años y el motivo de por qué me gustaría ser reina Expomex es porque es algo que he planeado durante algún tiempo y pues me gustaría mucho participar y pues ser reina. Hola, soy Arleta Guillermazón, tengo 19 años y a mí me gustaría ser reina Expomex porque siempre ha sido mi sueño y quisiera demostrar a todas esas chicas que se puede lograr ese sueño. Hola, mi nombre es Erika López, tengo 21 años y me gustaría ser reina Expomex para probar algo nuevo, para representar a la ciudad y más que nada para tener confianza en mí misma de que yo puedo lograr las metas que yo quiero. Hola, mi nombre es Diana, tengo 19 años, yo quiero ser reina Expomex para demostrarle a todas las mujeres de Nuevo Laredo y no solamente de Nuevo Laredo, sino a todas en general, que una mujer vale por lo que es, no por cómo es. Hola, buenas tardes, mi nombre es Brenda Murillo, tengo 24 años y me gustaría ser reina Expomex, más que nada por la experiencia que se siente de vivir esto, siempre me llamó la atención los concursos de belleza, así es que es un reto personal para mí. Mi nombre es Rafael Guadalupe Pérez Mendoza, tengo 18 años y me gustaría ser reina para vivir la experiencia y saber qué se siente en llegar a ser. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rodríguez, tengo 21 años de edad y me encantaría ser reina Expomex porque me gustaría apoyar a Nuevo Laredo, nuestra ciudad. Me encantaría realizar acciones altruistas, poner mi granito de arena para mejorar nuestra sociedad y mejorar nuestra ciudad día con día y sé que lo podremos lograr. Muy buen día, mi nombre es Vanessa Giselle Cadena Velázquez, tengo 18 años y me gustaría ser candidata a reina de Expomex porque quisiera que la comunidad conociera y apoyara lo que viene siendo a todos los animales que están en la calle y pues están en condiciones de abandono, ya que pues yo me dedico a ayudar a los animales y rescatarlos y encontrarlos en mi lugar ya sea localmente o exteriormente y también igual a la gente porque la verdad que hay mucha gente que lo necesita, también los animales y pues siento que de esa manera la gente me podría conocer, igual podría apoyar en alguna campaña que pudiera realizar yo a futura y pues esa es una de las razones por las que me gustaría hacer reina Expomex.